Como dice el gran guionista William Goldman, nadie sabe nada. Lo primero de todo es matizar que un guion cinematográfico es algo muy personal. O sea, no hay una norma escrita de esta película porque es intelectual es mejor o esto porque es un blockbuster es mejor. No hay nada de eso. Al final de lo que depende es de la historia, la potencia que esta historia y los personajes que transcurren en ella tengan y finalmente pues los giros, la implicación emocional o moral que establece la historia con el espectador, etcétera, etcétera. Por tanto, paso a daros una serie de consejos o truquillos que yo hago servir. El primero de ellos es que la premisa esté muy trabajada. Una premisa jugosa te da más pie a crear personajes diferenciados, a establecer giros potentes, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que la premisa esté muy bien. El segundo consejillo es que creéis unos personajes lo más detallados posibles. Tú a lo mejor tienes ya la estructura y los giros pensados para tu historia pero empiezas a desarrollar a un personaje a posteriori y después dices es que este personaje no haría tal cosa y entonces esto te obliga a cambiar el resto del guión. Todo se te desmonta y puedes obtener cosas que no tenías previstas de ninguna manera en principio. Además, las relaciones entre personajes son muy importantes porque al final la tensión y el conflicto muchas veces viene dado más por la interacción entre personajes que por los propios giros de la trama. Por tanto, es muy importante crear unos personajes detallados y con matices. El tercer consejo es que desarrolléis un conflicto y que no sea un conflicto mediocre, es decir, un conflicto light. No, tiene que ser un conflicto fuerte. No estoy diciendo que tenga que estallar una tercera guerra mundial si lo que queréis hacer es un drama intimista. Pero es importante que hagáis la historia que hagáis, haya un conflicto fuerte. Cuando vemos un drama y está a punto de pasar algo que sabemos que va a estallar en un conflicto muy bestia, como espectadores se nos hace un nudo en el estómago o en la garganta, o sea, nos puede la tensión, no queremos seguir viendo la película pero continuamos viéndola. Y esa es la clave, hacer que el espectador tenga ese nudo. El cuarto consejo es anticiparse al espectador, es decir, cuando el espectador muchas veces quiere anticiparse a los giros y demostrar que él es más listo que tú. No le permitáis hacerlo. Y eso pasa por entender al espectador al que te vas a dirigir, entender al máximo tu historia y tus personajes y pensar, vale, ¿cuál es este giro, no? Piensas un giro, pero después te planteas, ¿este giro de verdad es tan imprevisible? ¿Y si tiro por el punto B y resulta que hago esto en vez de esto? Es importante pensarse bien los giros que va a tener tu historia y sobre todo intentar siempre sorprender, intentar impactar en todo momento. Y finalmente una máxima que aprendí hace años y que intento aplicar con más o menos éxito desde entonces es que el desenlace sea lógico pero sorprendente. Finalmente me gustaría recomendaros algunos consejos o truquillos que hago servir, no ya para escribir, sino simplemente para aprender y alimentarme, ¿no? De lo que veo, de lo que leo, etcétera, etcétera. Lo primero es leer muchísimos libros, tanto sobre teoría de escritura como sobre construcción de personajes, relatos universales, etcétera, etcétera. En cuanto a guión cinematográfico, creo que hay una serie de autores de referencia, Seedfield, Robert McKee, Linda Sager y Blake Snyder. Creo que son lecturas muy recomendables, al menos para empezar, si luego queréis especializaros hacia territorios más alternativos hay autores, si queréis ir a territorios más comerciales hay otros autores, pero como punto de partida, Seedfield, McKee, Sager y Snyder son autores de referencia, en mi opinión. Luego también está el hecho de ver cine, pero no cine solo alternativo o comercial, no, no, cine de todas las épocas, de todas las nacionalidades y de todos los géneros y corrientes estéticas o artísticas que se han creado. Otro consejo es, haz la mili, ve a la guerra, escribe todo lo que se te ocurra, experimenta con diferentes técnicas de escritura, empápate de todo lo que has aprendido viendo cine y leyendo y tradúcelo en obras, pero desde ya, o sea, te animo a escribir desde ya. Así es como aprendí, yo aprendí siendo un mocoso de 16 años escribiendo mis historias. Primero eran relatos cortos, después pasé a escribir guiones cinematográficos, empecé escribiendo en Word hasta que descubrí el programa Final Draft. No se trata ya de hacer buenos guiones, se trata simplemente de escribir lo que te salga, y experimentar con técnicas, experimentar flashbacks, flash forwards, giro aquí, giro allá, personajes más unidimensionales, blanco o negro, bueno o malo, personajes más grises en una escala de grises, personajes más ambiguos, finales felices, finales no tan felices, experimenta. Y sobre todo, sea humilde y muy proactivo. Cuando tengas tus guiones hechos o tus obras, no pretendas, no, ya está, ya está hecho, primer borrador, a rodar, no, no, dalo a leer, amigos, familia, otros guionistas, directores, productores, recibir feedback es clave en la tarea de un guionista. Vas a recibir feedback por todas partes, y eso implica que vas a recibir palos por todas partes. ¿Por qué? Porque de todas ellas se aprende algo, de todas ellas a lo mejor puedes sacar algo que dices, ah, ostras, pues de esto no me había dado cuenta, mira, lo voy a incorporar en el siguiente borrador. Por tanto, recibir feedback es muy importante. Y bien, dicho todo esto, espero que os haya gustado este vídeo. Volveré dentro de tres semanas, porque la semana que viene colgaré en mi canal de YouTube un vídeo muy especial, lo que me gusta de mí. Y a finales de noviembre nos veremos con un nuevo episodio de mi videoblog. Comentad, suscribíos, y bueno, espero que nos veamos en siguientes volúmenes de mi videoblog y en siguientes vídeos de mi canal. ¡Hasta pronto!